Un día lluvioso, cambio de planes, iba a ir hacia Chorríos en una visita pero ha surgido una visita que quería hacer hacia la laguna de la Molina y bueno es una bicicleta que está organizando la Municipalidad de Lima y me voy a agrupar con ellos y llegué a 28 de julio, calculo que habría más de 500 ciclistas. Pasamos por los distritos de Lince, La Victoria, San Luis y llegar a La Molina y llegamos específicamente en la urbanización Las Lagunas, lugar con muy buena y agradable arquitectura. Llegué, la verdad está nublado pero el escenario, el panorama es bien bonito. El origen de la laguna no es natural, eran canteras donde se extraían materiales de construcción, piedra desmenuzada, hormigón, arena, etc. La urbanización y la laguna es una atracción turística y una zona ecológica de Lima. Era hora de retornar al punto de inicio. Y terminó el recorrido pero me fui a caminar un rato por el parque de la exposición. Donde había un evento pero preferí la zona relax. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!